Mirándote a los ojos Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me lo ha robado todo ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me lo ha robado todo Arréglate mujer Que se hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Pero abrígate Que no sospeche Que no sospeche nunca que has llorado Y déjame Que vayas preparando Que vayas preparando mi equipaje Perdóname Si te hago esta Si te hago esta Pregúntale